El Cándalo El Cándalo El Cándalo Es un Cándalo El Cándalo Es un Cándalo Siempre en la misma rutina Nos vemos con la creciera Y brindando el querido Mi cuerpo no se acusura Al amor que se me nombra Es más fuerte que un volcán Es un Dios en la luz No se puede continuar Por detrás de un amor cultural No me dejaré llamar El Cándalo Es un Cándalo 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 ¡Gracias! ¡Gracias!